Dicen que hay sorpresón en Vaya Mañana. ¿Se acuerdan de este coche? El coche fantástico también ha llegado hoy de forma excepcional. No solo a Papá Noel, el coche fantástico está en Andalucía. Lo vamos a localizar enseguida. Fíjense la fotografía de Michael Knight. Ahí está Kit, es Kit. Kit te necesito. Kit. Te necesito ya aquí. Kit. Kit, Kit. Kit, Kit. Mira el turroboz, ¿te acuerdas del turroboz? Estoy flipando. Ay, me encanta el turroboz. Yo me quiero subir ahí. Bueno, pues en tres minutos, el coche fantástico en Andalucía. Sí, el coche fantástico está en Andalucía. El famoso vehículo de Michael Knight, aquel coche que saltaba por encima de cualquier sitio para acabar con la delincuencia, que se ponía dos ruedas para enfrentarse a los malhechores, pues está en Andalucía. Acaba de llegar y yo estoy flipando. Está flipando. Pero ojo que el coche está en Andalucía, es que está en Benalmádena. Sí, sí, sí. Ahí está el Michael Knight Andaluz. No me digas. Sí, que tiene el coche y que lo pasea por Puerto Marina ante la atenta mirada de la gente. No lo has visto nunca. Que no lo has visto, pues con él está Cristina Zumaquero. Me han robado el bolso. Aquí, te necesito. Ay, muchísimas gracias. Jolín, pero estoy alucinando. Tú no eres Michael Knight y este no es el coche fantástico, ¿no? Solamente soy un aficionado. Me llamo José Antonio. Cuéntame, ¿y de dónde ha salido este coche? Pues es una afición que tuve desde el 2007 aproximadamente. Revisando lo que es internet y tal, indagando, pues vi que había posibilidad de hacerme una réplica y bueno, pues ahí empezó la aventura. ¿Y podemos verlo? Sí, por supuesto. Adelante. José, imagino que esto te habrá costado mucho dinero y mucho tiempo, ¿no? Dinero y mucho esfuerzo. Tened en cuenta que es un coche americano y de este coche prácticamente es muy difícil conseguir las piezas aquí en España. ¿Y qué opinan tus familias y tus amigos? Bueno, que soy un poco friki, pero vaya, es una afición que tengo, me gusta y procuro disfrutarla y todo el mundo me apoya. ¿Qué se siente conduciendo el coche fantástico? Pues es un sueño hecho realidad. Conducir este coche es como volver a la niñez, recordar la serie, los momentos y claro, es una experiencia única. ¿Qué es lo que más te gusta de conducir tu coche? Pues la sensación que transmite, también la sensación que transmite hacia la gente, porque cuando lo ven, mucha gente no se sorprende, se acercan y no pueden dar crédito a lo que ven. Ven el coche y dicen, es de verdad, es el coche fantástico. Y claro, se paran, incluso me han llegado a grabar por la carretera, he visto vídeos míos en YouTube que me han mandado mis amigos de capturas de la gente. Es increíble, lo que aquí todavía, después de 35 años de que se emitió la serie, las sensaciones que transmite. Bueno, José, veo que esto causa expectación, tienes un montón de público. Vamos a preguntarle a ver qué opinan del coche fantástico. ¿Qué os parece el coche fantástico? Una auténtica maravilla, recordar los tiempos de cuando uno era pequeño. ¿Qué es lo que más te gustaba a ti de la serie? Hombre, a mí lo que más me gustaba de la serie era lo que nos gustaba a todos, el coche, ¿no? El coche que era, cuando tú veas el coche, todo el mundo quería tener ese coche, yo quería tener ese coche de mayor, ¿no? Y ahora pues ver un coche así, ver que tú, que digamos que lo que tú viviste en tu infancia se te hace realidad, pues es una cosa que es alucinante, ¿no? Sí, llevamos a casa. Es que es increíble, es Ana Huí la que está montada. Increíble, yo me he quedado sin palabras. Pero yo quiero subirme en el coche fantástico. Hijo, yo también, ¿no te digo? Pues pídese a los reyes. ¿Me escucháis? Sí, Ana, sí. ¿Inés, Fernando? ¿Ya? ¿Ha llegado? No, tú no, Inés, tú no. Ha llegado el momento de Fernando. ¿Podéis abrir la caja de Fernando? ¿En serio? Acompañale, Inés. Ah, vale, vale. A ver cuál es el regalo de Fernando. A ver. A ver, vamos a ver cuál es el regalo. A ver, tú dices tú ya. A ver, dime, Inés, ¿qué es? Mira, toda la cara de Mario, mira, aquí está. ¿Os gusta la caja de regalo también, verdad? Sí, sí, sí. ¡Uy, qué cosa más bonito! ¡Qué bonito! ¿Te ha traído Papá Noel un reloj? A ver. Oye, Papá Noel, qué gracioso. Me encanta el Papá Noel. Es verdad que sí. Es decir, que trata de un reloj que no vaya a arrancar la caja, que no hay mal cosa. La caja es muy bonita. Es un reloj bonito, un detalle. Bueno, que sí. Póntelo, póntelo, a ver cómo te queda. ¿Me lo pongo? Sí, póntelo. Bueno, es como así un poquito vintage, ¿no? Es un reloj de conocimiento. No, me encanta, me encanta. ¿Sabes lo que pasa? Que he visto la caja así tan grande y me he quedado un poquito, digo, oye, no lo encontraba. Pero oye, que muy agradecido, Papá Noel, ¿eh? ¿Te imaginas una cosa? Pues te echamos una mano. ¿Tú crees en los deseos? ¿Qué, qué? ¿Tú crees en los deseos y esas cositas? ¿Tú? Yo sí, claro que creo. Además, la más que de la Navidad también. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Tú, coge el reloj, ¿vale? Sí. Atento. Cierra los ojos. A ver. Coge el reloj, póntelo aquí a la altura de la boca y di... Quítate, te necesito. No hay idea. Tú no querías el coche, hijo. ¿Tú estás quedando conmigo, porro? Bueno. Tú hazlo, hazlo. A ver, pero intentarlo. ¿Vamos? Quítate, te necesito. ¿Y a ver qué pasa? ¿Qué está sonando? ¿En serio? En serio, tan en serio como que está entrando en este plató de vaya mañana. Ay, 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 poquito a poco, claro. ¿Pero qué me estás contando? Pues nada, esta es la magia de la Navidad. Mira, 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 este es el regalo de Papá Noel para ti. ¿Lo ha dejado aquí? ¡Madre mía! ¡El coche fantástico! Que está aquí el coche fantástico, pero no lo puedo creer. Espérate. Está como loco. Ay, por detrás, es precioso. Pero si es el coche fantástico de verdad, que está en el plató. Es precioso, precioso. Mira por detrás. Gracias, Papá Noel. Muchas gracias. ¡Michael Knight! ¿Michael Knight se baja del coche? No, es Bruce Willis en la jungla de cristal. Una maíz. Me alegro mucho de verte, José Antonio. A ver, se te hagan el vídeo. ¡Madre mía, dame un abrazo! Bueno, qué momento más espectacular. El coche fantástico, ¿qué hace aquí? Todo esto qué, cuéntanos. Yo estoy totalmente bloqueado. Bloqueado. Es una historia que comenzó hace ya 11 años. Y desde entonces, pues, estoy con él. Pero escúchame, que tiene la luz. Mira, Inés. Que está como los niños chicos, José Antonio. Míralo, míralo, míralo. Mira la luz. Está emocionado, ¿eh? Sí. José Antonio, ¿por qué tienes tú este coche? Bueno. Lo del guu y se me llega al corazón. Tengo otra vez que a porfea. Un coche fantástico. Y allá por el 2006, pues, empecé a investigar, entré en foros que había en aquella época. ¿Puedo subir? ¡Ah, hijo, entra! Si estás deseando, hombre, entra. Te metiste en foros. Yo te lo cojo. Con foros que había en aquella época y, bueno, empecé a ver que había posibilidad de hacer el coche desde una base, desde un Pontiac. Y ahí empezó todo. ¿Pero tú has hecho este coche? ¿Es una réplica o cómo va? Es una réplica. Está firmada por David Hasselhoff. Lo lleva a Edimburgo el mes pasado. ¿Pero las réplicas las has hecho tú, poquito a poco? Bueno, sí, claro. Adquiriendo las partes hechas por profesionales. Claro está. Qué curioso. Exteriormente, el coche es un Pontiac del 82, totalmente original. Es increíble. Sí, me deba de hacer la bellecita. ¿Y lo ha visto David Hasselhoff? ¿Lo ha visto? Lo ha visto en fotos. Y posiblemente en un futuro venga a verla. ¿Qué? ¿Dialgo, hijo? ¡Flipando estoy, Inés! ¿Se ve bien por dentro? Es espectacular. ¿Ha hablado con Keith? Claro que he hablado. Espérate, vamos a hablar con Keith un momento. Espérate, que se puede hablar con Keith. ¿Se puede hablar con Keith? Vamos a intentarlo. A ver, José Antonio. Te voy a decir una cosa. Yo... Tú ve intentando que Keith hable. Esto es una ilusión que tenía desde chiquitillo. Espérate, que Keith nos tiene que hablar. Que José Antonio nos tiene que darle las órdenes. Un momento. Espérate. Es que esto tiene su proceso. Hay que poner a punto a Keith para que Keith sepa que estamos ya operativos para la misión. La misión. El objetivo que tenemos hoy, ¿no? Sí, y mientras podemos enseñar... Bueno, 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 bueno. Fernando se ha quedado sin palabras. Yo estoy totalmente entusiasmado. Vamos. Enseguida, Michael. Pues según afirmaciones de David Hasselhoff, hablando con el Edimburgo, dentro de un año habrá película del coche fantástico, confirmado por él. Habrá película dentro de un año, no me la pierdo, por cierto. Escucha, que el coche por detrás también tiene cosas muy significativas. Sí, vamos a verla. Vamos a verlo. ¿Podemos decirle a Keith que baja un poco el tono? Dile a Keith que se espere, que si no nos enteramos. Mira, vamos a enseñar a la gente el coche por aquí también, por esta parte. ¿Que está aquí Michael Knight? Bueno, a ver si... Sí, sí, a ver si se puede. ¿Que está con José Antonio? Sí. ¡Oh, qué chulo, por favor! Y estas son las matrículas... Fetichismo total. Original, en teoría. Bueno, las réplicas de las que eran originales de Keith, ¿no? A ver. A ver, espera un segundito. Cuéntanos, la foto a mí me tiene totalmente envidioso, con David. Cuéntanos, ¿esto cuándo es? Eso fue en Edimburgo, el 10 y el 11 de noviembre, en un comic-con que hubo en Edimburgo. Bueno, se juntaba no solamente David Hasselhoff, estuvo también Dirk Benedict, del equipo A, Luz Ferrignol, que hacía de la masa, el halcón callejero... Escucha, ¿y tu familia qué dice de todo esto? ¿Tú es un niño porque tú tienes niños? ¿O tu mujer o qué? Que soy un friki. Papá, es un friki. Sí, totalmente, vaya. ¿A ver, a verlo también por ahí? Inés, súbete tú, ¿no? Yo sí, yo sí, le estoy deseando. José Antonio, te dejo a ti el micro, ¿vale? Porque yo me voy a subir. A ver, espérate, que esto... ¡Ay, ay, ay, que esto es muy bajo! ¡Oh, qué regalazo! ¡Ay, ay, yo me estoy viendo a ti! ¿Qué te parece? ¿Se le puede tocar algo o sale por los aires? Ah, vale. Ah, bueno, bueno, qué susto. Digo, a ver si le doy aquí y sale algo. A ver qué más. Bueno, 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 bueno. Oye, Inés, ¿tú qué crees? ¿Y si íbamos tú y yo juntos cuando vayas a las campanadas de Granada? ¿Te vienes conmigo así? ¿Te parece que llegas tú para las campanadas así? Bueno, yo creo que sería un éxito total, ¿eh? Hombre, si querés, yo llevo a ti y a Eva. ¿Qué está haciendo? ¿Y aquí qué hay? ¿Esto sale por los aires también o no? ¿Y aquí qué hay? Ah, pero sigue el sonido, el buh, buh. A mí me gustaba cuando le daba aquí al turbobos. ¿Y volaba? Sí, sí, no, pero no lo voy a tocar por si acaso. Bueno, José Antonio. Qué maravilla, ¿eh? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Es una maravilla. Espera, que se me ha caído el micrófono. Gracias, Papá Noel. Mira qué micrófono se me ha quedado tan pequeñito. Ah, que se te ha caído y todo. Pero no pasa nada. No pasa nada. Quiero darte las gracias en nombre de todos por este sueño hecho realidad y por este regalazo. Gracias. Gracias por regalarnos el coche, por cierto. Eso es negociable. Quiero presentarte ahora, queremos presentarte ahora a... unas personas muy especiales. Sí, es una iniciativa solidaria muy bonita que surgió en Brasil. Y es que, bueno, pues hay momentos en la vida que son muy difíciles. Por ejemplo, cuando uno está recibiendo algún tipo de tratamiento en un hospital. En este caso, hemodiálisis. Bueno, pues en Brasil, los propios enfermeros inventaron que mientras se recibe el hemodiálisis hay que sonreír y bailar. Y así se lo transmitieron a los enfermos. Oye, que han convertido ese tratamiento en algo divertido incluso con lo difícil que es. Y se ha aplicado en el Hospital de las Nieves de Granada. En el Virgen de las Nieves, sí, sí. Sí, en el Virgen de las Nieves de Granada. Increíble el entusiasmo que le ponen estos enfermeros y la alegría de los pacientes. Bailar es salud. Cantar dos veces. Gracias.